... Dirigentes de varias organizaciones sociales llamaron a un nuevo cacerolazo contra la delincuencia. Esta convocatoria tendrá lugar a las 21 horas en varias comunas de nuestra capital y para conocer más vamos a tomar contacto con Sebastián Fuentes. ¿Qué tal Sebastián? Buen día. Hola Seba, ¿qué tal? Hola Paola, Sebastián, ¿cómo están? Muy buenos días. Claro, es una situación que está preocupando a muchos vecinos de diversas comunas de nuestra capital, pero no solo a la capital, a lo largo de todo nuestro país. Que tiene que ver con el aumento en la cifra de delincuencia y también con la sensación de inseguridad que hay en muchos lugares. Es por eso que se realizó un primer cacerolazo a principios de este mes y el día de hoy se va a realizar el segundo llamado a meter ruido en el sensación, debido a esta situación en torno a la delincuencia. Para conocer más detalles estamos junto con Alejandra Picó, que es vocera del movimiento Queremos Vivir en Paz. Bueno, del último cacerolazo, que fue el primero de julio, ¿ha habido algún cambio sustancial en torno a las autoridades, por ejemplo, para preocuparse en torno a los niveles de delincuencia? Yo te diría que sí, principalmente las autoridades se han hecho cargo de este llamado de la ciudadanía y lo agradecemos. Pero no solamente basta con decir vamos a hacer algo, ahora hay que sentarse a trabajar y ponerse las pilas. Entonces, de alguna manera, este segundo llamado, hoy día manifestarse pacíficamente, tiene que ver en que no se olviden de nosotros y no se olviden de que hay un compromiso de parte de las autoridades de hacer algo por el tema de la delincuencia, que está bastante serio y grave a lo largo de todo Chile. Alejandra, en ese sentido, ¿cuáles son los focos o las situaciones más complejas en torno a la sensación de inseguridad? Incluso hoy día se está hablando de generar las detenciones para generar los controles de identidad preventiva. Justamente. ¿Dónde están los puntos donde tienen que apuntar las autoridades para disminuir tal vez la sensación de inseguridad? Mira, incluso esto no lo estoy diciendo yo. Dos senadores, antes de ayer, en un debate, senadores Arbó y el senador Espina, dijeron, hay que hacer control de identidad porque es la única forma de empezar a sacar de circulación a 66.000 delincuentes que tienen detención pendiente, es decir, prófugos. Ya estamos hablando. Después también hicieron referencia a que hay que hacer un control y un manejo de gestión de los planes de rehabilitación, especialmente en los jóvenes y los primerizos, que es donde ahí hay que apuntar la mayor cantidad de inversión, te fijas, y de esfuerzo. Y también no solamente en rehabilitación, sino en prevención. Y también hablaron de que no es necesario mayores recursos, sino hay que focalizar, hacer evaluaciones y ver dónde están las fallas. Entonces, en realidad, hay harto trabajo. Y no es solamente un trabajo del Ministerio del Interior, sino también aquí hay un trabajo de las policías, carabineros, PDI, de los fiscales, de los jueces. Y, por supuesto, eso involucra también al Ministerio de Justicia con la reforma procesal penal, que ya llevamos 10 años y nos hemos dado cuenta que el llamado famoso, ¿cierto?, puerta giratoria, tiene que ver mucho con las falencias o vacíos que ha dejado la reforma. Ahora, desde el primer cacerolazo que comenzaron a organizarse en el sector oriente de la capital, ¿ha ido cambiando o se ha ido transversalizando, por decirlo de cierta forma, el nivel de convocatoria para esta manifestación? Absolutamente. Nosotros hicimos un llamado a hoy día a manifestarse a nivel nacional, a través de redes sociales, Twitter, Facebook, Whatsapp, e-mails y todo eso. Se nos ha ido acercando y nosotros también hemos ido acercándonos a otras agrupaciones, juntas de vecinos y personas en general, líderes en sus propias comunas, líderes en sus ciudades. Entonces, este es un llamado porque los ciudadanos, de alguna manera, nos sentimos como que de repente discuten leyes o hacen algunas cosas, pero dejan afuera las consideraciones que para nosotros son muy importantes. Nosotros nos movilizamos, llevamos niños al colegio, vamos a nuestros trabajos, nos juntamos con amigos, vamos a restaurantes, salimos, hacemos compras, trámites, etc. Y lo que hoy día tenemos y el problema que tenemos nosotros es que estamos viviendo con miedo y eso no es posible porque es uno de los derechos más importantes del ser humano es vivir en paz y vivir tranquilo. Es decir, uno no puede estar mirando así con psicosis o paranoia de que algo me va a pasar, que la próxima víctima voy a ser yo. Entonces, somos personas, a todos nos ha pasado algo en distintas medidas y que no me vengan a decir de que esto no es transversal. Hay problemas mucho más graves que incluso en Vitacur y en Las Condes. Hay problemas de drogas y de tráfico. Hay problemas en que los narcos se están tomando ciertas villas. Entonces, pero la inseguridad en que uno vive al llegar a sus casas, eso es algo en que no queremos vivir. Alejandra, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Miren, escuchamos entonces a Alejandra Picó, que es vocera del movimiento Queremos Vivir en Paz, entregándonos más detalles respecto a esta manifestación que se va a llevar a cabo el día de hoy a las 9 de la noche. Este llamado a meter ruido contra la delincuencia en los denominados cacerolazos, es la segunda manifestación que realizan estos movimientos junto con los ciudadanos de diversas partes de nuestro país. Seba, Ola Sebastián. Bien, Seba, gracias por ese despacho. Por supuesto, vamos a estar atentos a cómo se desarrolla esta manifestación durante la jornada y a la respuesta también de las autoridades políticas, que finalmente son las que están interpeladas a través de este tipo de cacerolazos. Gracias por el despacho. Nos vemos luego.